Salvados, el Prestige, y Ascenso de Feijóo. Salvados echa este domingo, 21 y 25, la vista atrás para recordar una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia, el accidente del Prestige. El 13 de noviembre de 2002, el buque petrolero perdió la mayor parte de las 77.000 toneladas de fuel que cargaba en su interior tras sufrir una tormenta frente a la Costa de Amorte. Solo seis días después, el barco se hundió, inundando de petróleo las costas gallegas. Aunque los restos de la marea negra también alcanzaron distintas zonas de Cantabria, Asturias, País Vasco y Francia. A la vez que las consecuencias medioambientales llegaron las políticas y las sociales, que hicieron del Prestige un episodio fatídico de la historia de España, en general, y de Galicia en particular, aquello fue un hecho histórico que te sirve como ejemplo de muchas cosas, de contestación social, de manipulación informativa, de control gubernamental, de mala gestión, de la falta de asunción de responsabilidades. Punto. ¿Cómo enumeraronzo sobre el impacto de aquella tragedia, de la que este mes se cumplen 20 años? Aprovechando esta efemérides, el programa de la sexta repasa lo ocurrido entonces. Aunque su presentador, Vigues de Nacimiento, tiene un recuerdo muy vivido de todo aquello. Es un tema que como periodista y como gallego no he dejado de visitar en estos 20 años. Admite durante su entrevista con Bertel sobre un tema, el accidente del Prestige. Que dice haber tocado bastante a lo largo de estas dos décadas. Aunque este reportaje de dos entregas la primera se emitirá este domingo y la segunda el siguiente le ha permitido llegar a nuevas conclusiones que van en el sentido de lo que más o menos imaginaba. Al fin y al cabo, defiende que desde el principio estaba clara toda la trama que se contó y la trama que realmente sucedió durante aquellos largos días donde el Prestige y la palabra chapapote se colaron. Tristemente, en el imaginario colectivo de nuestro país, sentías, como periodista gallego, que tenías una cuenta pendiente con el tema del Prestige a la hora de afrontar este reportaje. No. Porque en su día yo trabajaba en la profesión cuando ocurrió lo del Prestige, así que pude informar cuando sucedió. Además, en otro proyecto televisivo que tuve aquí en Galicia, hace ya unos cuantos años, años, hice otro reportaje en el que hablábamos del tema. De hecho, la idea de hacer un salvado sobre el Prestige no sale de mí. Es el equipo el que trae la propuesta. Evidentemente, cuando llegó la propuesta me encantó. Y cuando se vio hasta donde podíamos llegar fue cuando decidimos dar una entidad distinta a este programa, hacer dos entregas y un preestreno en Acoruña, celebrado el pasado jueves, para que lo vean afectados de aquella época y gente de la sociedad gallega antes que el resto. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos días? Más allá del propio accidente, aquello fue un hecho histórico que te sirve como ejemplo de muchas cosas, de contestación social, de manipulación informativa, de control gubernamental, de mala gestión, de la falta de asunción de responsabilidades. Punto. Nos parecía un tema que, más allá del hecho en sí, permitía hacer un análisis de muchas cosas que pasaban en 2002 y que pasan ahora. Probablemente muchas porque, como funcionaron bien hace 20 años los gobiernos hoy en día siguen utilizándolas. Hablamos muchísimo últimamente de las Fakeneus, por ejemplo, pero la gestión informativa que hizo el gobierno en aquel momento estaba basada única y exclusivamente en Fakeneus. Cuando aquello estaba contaminado se decía que no estaba, cuando el barco seguía echando chapapote se decía que no echaba chapapote. Cuando el barco hundido seguía echando chapapote se día que no echaba, cuando se decía que las playas estaban esplendorosas, las playas estaban llenas de chapapote. Punto. Es decir, que más allá de ser gallego y contar un accidente en las costas de mi tierra. Hay un hecho que, como periodistas, creemos en el equipo que denote una forma de actuar que fue fundamental en el devenir de la sociedad española de aquel momento y que todavía hay cosas que quedan de todo aquello. No cosas concretas, pero sí herencias de una forma de hacer por parte del gobierno y por parte de la sociedad. Luego nos pusimos a trabajar, a conseguir contactos y hemos llegado muy lejos. El reportaje no es solo un recuerdo de los hechos, sino una explicación de por qué pasó aquello. ¿Quién tomó las decisiones y de si todo el mundo estaba o no de acuerdo? Escucharemos a gente que estaba en el barco y a la que hasta ahora no se había escuchado en televisión. Por ejemplo, al jefe de la tripulación, un joven filipino llamado José Carmelotes. Y al capitán del barco, Apostolos Mangorolas, al que solo habíamos escuchado en el juicio que hubo en 2013. Es decir, que no nos contentamos con hacer un programa de así fueron las cosas y así pasaron. Queremos contar más. Somos salvados y tenemos que ir un poquito más allá. Ya, hablas de la gestión informativa que hizo el gobierno del accidente del Prestige. Con el paso de los años se ha cuestionado mucho la cobertura que dedicó Televisión Española a la catástrofe. Sí, en aquella época los servicios informativos de Televisión Española los llevaba Alfredo Urda, sí. Pero el papel de Televisión Española fue brutal más allá de lo que hacían en los informativos. Recuerdo un programa llamado Todos Somos Galicia, que presentó Pedro Ruiz, en el que se trataba a Galicia casi como a un país del tercer mundo en medio de una hambruna. Se pidió que mandaran juguetes para los niños gallegos, por ejemplo. Era una cosa muy lamentable y muy ofensiva en todo momento. No solo por la desinformación, sino por el trato que se nos dio a los gallegos y por cómo se quiso usar el sufrimiento de una tierra para generar algo que no tenía nada que ver. Por ejemplo, en aquel programa se recaudaron fondos que nunca llegaron a donde tenían que llegar y se utilizó un programa para defender postulados del gobierno. Fue muy soez todo lo que se hizo en aquellos momentos en Televisión Española. Han pasado 20 años de todo aquello. Pero el prestigio sigue generando noticias. Entre las últimas, la reinauguración hace solo unos días del parador de Musía. Una de las pocas obras completadas del Plan Galicia, el conjunto de inversiones que anunció por el gobierno de Aznar para reactivar la economía gallega. Otras infraestructuras prometidas, sin embargo, fueron quedando en nada con el paso de los años. Aquello fue un cachondeo que se utilizó básicamente para acallar bocas y para comprar voluntades de determinados medios de comunicación. Pero no solo era eso, porque yo recuerdo ir por el interior de Galicia a más de 200 kilómetros de la costa y ver que a una pista forestal que ya estaba hecha desde hace 5 o 6 años le plantaron un cartel de hecha con el Plan Galicia. Aquello fue propaganda pura y dura regada con dinero público, pero como dice Martín Villa, comisionado del gobierno para el prestigio, en el programa, si aquello sirvió para reforzar la imagen del gobierno. Alabado sea. De hecho, has llegado a comentar que el PP salió bien parado de las siguientes elecciones municipales. Celebrada solo unos meses después del prestigio, por la rapidez con la que indemnizaron a los afectados por la catástrofe. El Partido Popular mantuvo el poder municipal sobre todo en esas zonas de Costa de Amorte. Pero también sitios donde gobernaba el PSOE mantuvieron el poder. Lo que no se nos puede olvidar es que en las siguientes elecciones autonómicas que hubo, 2005, fueron las únicas en las que el PP no consiguió la mayoría absoluta en Galicia. Aquí el asunto solo ha tenido un color, que es el del Partido Popular, desde el año 1981 hasta ahora excepto en dos ocasiones, la primera. Por una moción de censura, la de 1987, que acabó con el gobierno de Fernández Álbor. Aún bajo las siglas de Alianza Popular, y la segunda, tras las primeras elecciones autonómicas después del prestigio. ¿Qué significaron el final de la presidencia de Fraga? Todo esto lo analizamos en el programa. Como, a pesar de la indignación y el cabreo que hubo entre noviembre, diciembre y enero. En el mes de mayo, a la hora de votar, la gente votó por los mismos que estaban en los ayuntamientos. Que, ojo, no eran los responsables de gestionar la catástrofe, porque eso correspondía al gobierno del estado. Pero no se castigó al partido que estaba al frente del gobierno, eso está claro. Y también analizamos en el programa, incluso desde un punto de vista crítico. Como, por dinero, se llegó a escuchar gente en algún pueblo decir ojalá un prestigio todos los meses. Otra frase que dejó el accidente fue la de Mariano Rajoy, entonces portavoz del gobierno. Que dijo que del prestigio salían cuatro hilitos pequeños de petróleo con aspecto de plastilina. Sin embargo, ni a él ni a otros dirigentes populares como Federico Trillo, Francisco Álvarez Cascos, y el Arias Cañete y Jaume Matas les pesó su actuación en aquellos días. De hecho, acabaron ascendiendo políticamente o siendo condecorados. En el programa hay una frase muy graciosa de José Manuel Pereiro. Uno de los periodistas gallegos que nos ayudan a vertebrar la historia, que dice, aquí ascendieron todos. Y no solo la redactora Leticia Ortiz, en aquel momento la reina era redactora de televisión española y cubrió el prestigio. Bueno, en la política las cosas funcionan poco así. El que era delegado de gobierno, Arsenio Fernández de Mesa, que decía cosas como que el único dato seguro que tenían es que no sabían la cantidad de chapapote que había en el mar. Acabó siendo director general de la Guardia Civil, Rajoy, que fue el de los hilitos de plastilina. Terminó siendo candidato y posteriormente presidente del gobierno, Arias Cañete, entonces ministro de Agricultura y Pesca, fue candidato del PP a unas elecciones europeas y viviendo Bruselas. Punto. Sí, la política es un poco así, pero afortunadamente los ciudadanos podemos decidir si nos gustan o no. Hay que recordar que en las primeras elecciones generales después del prestigio, aquel gobierno perdió el poder. Después vendrían la guerra de Irak y el 11M. ¿Pero crees que fue el prestigio el principio del fin del gobierno de Aznar? Sí. No me parece que esto esté desencaminado. Fue como el principio del pozo. A raíz de lo que hicieron en el prestigio, cada vez que volvían a actuar de la misma manera, ya fuese con la guerra de Irak, el IAC 42 o el 11M, la gente fue viendo que aquello no era un error de un día, sino un sistema de gestión y comunicación. Sí, creo que el prestigio puso la primera piedra de cierto hastío y de una sensación por parte de la sociedad, de que estaban siendo tratados como a niños, que estaban viendo una cosa y les estaban diciendo la contraria. Sin duda, la gestión del prestigio fue una de las primeras cosas que acabó quemando al gobierno de Aznar. Sobre todo su imagen pública. De hecho, se hicieron no pocos esfuerzos a través del Plan Galicia y trayendo a Martín Villa para cambiar esa sensación. Porque sabían que estaban empezando a desgastarse. En el marco del prestigio también se produjo la dimisión forzada de José Cuiña. Entonces número 2 de Fraga. Un hecho que terminó impulsando definitivamente la carrera política de Alberto Núñez Feijó. A José Cuiña se le conocía como el Delfín de Fraga, y probablemente iba a ser su sustituto. Era un político con muchísimo poder en Galicia, con mucho desparpajo y capacidad comunicativa que representaba al PP que en Madrid no les gustaba que hubiese en Galicia. Y luego tenía otro gran problema para el PP de Madrid, que como era el consellerio de política territorial, lo que venía a ser fomento, tenía una capacidad de invertir en publicidad institucional que hacía que tuviera nulas relaciones con el principal diario de Galicia. La voz de Galicia. Hay un informe interno del gobierno que se filtró tiempo después sobre cómo controlar a los medios. Y una de las prioridades era contentar a la voz de Galicia, y para eso hicieron la operación de cargarse a Cuiña. Él fue el único cargo político que dimitió porque se descubrió que empresas suyas vendían los trajes que se utilizaban para limpiar las playas. y para eso hicieron la operación. Y para eso hicieron la operación de cargarse a Cuiña. La operación de la cargarse a Cuiña se utilizó la operación de cargarse a Cuiña y a Cuiña.